But that's all right. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 en la cara a claudia carrión que es la que ha hecho todo el esfuerzo para mejorar la femenil si tenemos los refuerzos que tenemos no es por baños es por claudia carrión en cuanto al tema de los fichajes en el comunicado mencionan que los que van a supervisar los refuerzos son héctor gonzález yñarritu y también santiago baños van a hacer esto en conjunto héctor gonzález yñarritu menciona que lo que ellos buscan es darle estabilidad al equipo tener una responsabilidad con las finanzas del club y fichar jugadores de una manera eficaz que no me gusta la palabra eficaz porque muchas veces esto se puede interpretar como vamos a fichar barato vamos a fichar jugadores buenos o que parecen buenos pero que son baratos pero que al final quizás no rindan y esa ha sido la filosofía de santiago baños en los últimos años a pesar de que si hay dinero eso se sabe y hablan de una eficacia cuando miras a baños gastando 3.5 millones de dólares en un jugador como juan otero esperemos que si cambien las cosas esperemos que ahora sí veamos una diferencia en cuanto a lo que podamos traer porque hay algo que pasó el día de ayer que es totalmente asqueroso y es que morrison palma después de haber sido campeón junto con paolo ríos en la sub 20 resulta que le dijeron que ya no tiene cabida en el equipo así es corrieron a morrison palma no le renovaron el contrato el tipo ya tiene como 22 23 años es el mejor jugador de las fuerzas básicas y lo dejaron ir como sin nada claro tiene sus cosas hubo una vez que habló mal de roger en redes sociales que se castigó se le separó creo que aprendió de sus errores pero el tipo empezó a jugar bien de nuevo y va a haber mucho mongoloide en los comentarios diciendo si fuera bueno ya hubiera debutados pues si checaras sus números en las fuerzas básicas no estuviera haciendo esos comentarios tan ridículos pero si paulo ríos está en el mismo barco aunque él tiene más posibilidades de quedarse pero en cuanto a morrison palma aún no lo hacen oficial pero están mencionando que va a dejar al club américa una ridiculez igual de ridículo que con jared ortega y todo esto está pasando bajo el mando de santiago baños que eso quede muy pero muy claro ahora está circulando un rumor por ahí que pone a un hermano de un jugador de la américa como posible refuerzo de la américa un periodista que se llama víctor díaz el día de ayer había mencionado que tenía deseos de volver que esto y lo otro y muchos pensábamos lo obvio diego line es quiere jugar con mauro line es tiene sentido porque se viene el mundial tiene sentido por muchísimas cosas pero resulta que no es eso resulta que el que quiere regresar a la américa es giovanni dos santos si ese giovanni dos santos y claro es totalmente factible no lo vamos a negar puede pasar todo puede pasar bajo el mando de santiago baños pero en realidad pensamos que giovanni puede ser una solución digo lo único que podría medio perjudicar a la américa es pagarle el sueldo a un jugador que no sabes que te va a poder dar en la cancha eso sería lo único es mexicano no va a usar una plaza extranjero lo puedes tener relegado a la banca y esto y lo otro pero el problema es el sueldo se lo va a rebajar quien sabe lo rechazaron en la mls creo que tenía ofertas de dubai o unos de esos equipos exóticos que tienen billete y tampoco ahora sale con una foto donde está abrazando al tan ortiz hay fotos de él entrenando con la sub 20 hay fotos de él entrenando con playera con shorts y con todo del club américa se cuenta que nunca se fue digo me da gusto que le tengan cariño al papá de giovanni dos santos que le tengan el respeto a la familia dos santos para dejarlo entrenar pero todo esto se me hace bastante raro entonces aún no es oficial es un simple rumor él quiere regresar aún no se sabe si el américa se lo esté planteando entonces tendremos que esperar yo no creo que pase igual si pasa no es para tanto pero te da entender las soluciones que tiene esta directiva para corregir tan mal los torneos que hemos tenido últimamente pero bueno germán berteram es otro jugador que ha sonado para llegar a la américa este jugador ya terminó contrato con el atlético de san luis dicen por ahí que ya pertenece al atlético de madrid que el equipo que lo quiera va a tener que negociar con ellos eso lo hace un poquito más difícil se dice que monterrey ya viajó hasta españa para platicar con el equipo y de acuerdo con jonathan peña bueno no dijo nada interesante más que germán berterame bien él obviamente cubre a la américa no sabemos si está hablando del monterrey pero no creo que esté hablando de la américa en este caso lo quería mencionar porque sé que me iban a preguntar entonces dudo mucho que berterame vaya a llegar a la américa y menos cuando escuchas a santiago baños decir que va a estar muy difícil que se haga esto hay otro jugador que está sonando para la américa y es uno de los ibarras es precisamente el hermano de renato y barra romario y barra el que acaba de estar en una final ante el atlas de acuerdo con pasión águila es una posibilidad pero hasta ahí no hay nada más no hay nada más que nos indique que este jugador vaya a llegar es simplemente eso un simple rumor no es tan fuerte como lo de israel reyes por ejemplo que ese sí es un rumor muy fuerte y es una gran posibilidad para el siguiente torneo ahora balotelli hablemos de balotelli porque sé que en los comentarios también me van a preguntar sobre balotelli balotelli es un jugador que ahorita vale como tres millones de euros y cobra bastante creo que un poquito más de lo que gana guillermo choa es una posibilidad no es posible sí porque es que se está hablando tanto de balotelli pues hubo una página que se llama bautistad si mal no recuerdo ellos enseñaron estadísticas de balotelli que son bastante buenas y bueno se sabe que balotelli es un buen jugador creo que la américa ha tenido los ojos en él en el pasado pero por el momento no es un deseo de la américa no sé si lo estén viendo o si lo estén contemplando pero por el momento no hay nada que nos indique que vaya a llegar balotelli a la américa julián quiñones todos sabemos que fue bicampeón américa está interesado en él atlas se está mencionando que quieren 10 millones de dólares por él pero a mí se me hace raro esto porque vas al transfer market y puedes ver que julián quiñones pertenece a los tigres entonces no entiendo eso de que estén pidiendo 10 millones los del atlas se me hace bastante raro al menos que transfer market no haya actualizado eso si tienen el comunicado donde atlas menciona que compró a quiñones y me lo quieren dejar abajo pues bendiciones lo voy a estar leyendo ya por último una página que se llama red gold acaba de confirmar que américa vuelve a la carga por pablo solari este jugador había sonado para llegar con santiago solari pero terminó por llegar juan otero gran negocio mi querido santiago baños pero hoy está volviendo a sonar es posible claro que es posible pero hasta el momento no hemos corrido a ningún extranjero y no me hace sentido en la cabeza que estén buscando un extremo derecho cuando ni siquiera han corrido al extremo derecho que ya trajeron que es juan otero en qué cabeza o en qué mente cabe que eso es manejar el equipo de manera inteligente bueno no quiero alargar el vídeo sé que puedo ir y platicar una hora entera sobre lo horrendo que es como presidente santiago baños pero ya con eso termino el vídeo del día de hoy deja un like suscríbete sígueme en instagram y cualquier otra cosa mi instagram estará en la descripción junto con los grupos de vídeo de mañana con un nuevo vídeo adiós